Entonces, primero, un saludo desde Brasil. Como creo que pueden notar por mi acento, soy brasileño, pero me encanta mucho hablar en español. A mí, el español, la lengua, a mí me parece bellísima. Siempre intento hablar y platicar con personas en español. Entonces, pido a ustedes desde ahora perdón si cometer errores gramaticales o de verbos y cosas así, pero creo que sea mejor platicar o conversar en español de que en inglés. A mí me siento más, me siento mejor. Y gustaría empezar nuestra plática con una pregunta. Y me pido a ustedes para que puedan contestar en chat. En chat. ¿Algún de ustedes ya han hecho algo con Arduino o Raspberry Pi? Vamos a ver ahora. No, 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 no. Carlos, sí. Sí, María Elena. Sí, yo muy poco. Sí, con Arduino. No. Entonces, la gran mayoría, entonces, creo que no ha hecho muchas cosas. Entonces, voy a empezar en cosas más básicas. No lo sabe que ahora, entonces, creo que hay mucha gente trabajando y cree que también el futuro será de la internet de las cosas. Hoy, hoy, nosotros, son personas que utilizan y que hacen interacciones con los servers. Entonces, compras, mensajería, Facebook y muchas otras, muchas cosas que los humanos lo hacen hoy con internet. Pero ya algo que ya empezó y que está creciendo mucho es la interacción de las máquinas de cosas y cosas así, desde no solamente servers, pero también desde máquinas de consumo o de sensores para casas que se conectan y están comunicándose con otros servidores o con otras personas a través de internet. Entonces, entonces, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso que nosotros llamamos de internet de las cosas. Y los dos mayores dispositivos que se utilizan hoy en día para hacer, para hacer ese control con hardware es Arduino y otro es Raspberry Pi. Creo que otro día podemos empezar a hacer, podemos crear una plática y poder hablar con Pedro de Software Guru para que hagamos una plática solamente sobre este tema. Hoy, nuestro, ¿nos escucha bien? ¿No? Déjame intentar acabar aquí un rato, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, si están teniendo problemas de audio, es más probable que sea de su lado y los números como que podrían cambiar de navegador y porque si se está escuchando bien. Entonces, ya puedes continuar ya como estabas antes. Entonces, ¿ahora me escuchan? ¿Puedo volver? Sí, perfecto. Ya puedes seguir. Todo bien. Entonces, muy bueno. Como estaba diciendo, nosotros, imagínate, entonces vamos, la plática de hoy es así. Yo tengo un hardware, algo hecho con Arduino, por ejemplo, puedo tener un sensor de temperatura o algo así. Y tengo también, por ejemplo, en otro momento, puedo tener una, por ejemplo, no sé, un controlador de luz en mi casa, por ejemplo, para que si cuando se queda, se cambia la, se queda la noche, se cambia para la noche, las luces se acenden automáticamente. Pero eso es algo que, todo bien, algo que desde años 80 ya se hace con los, con los hardware, con controladores como chips ARM y otras cosas ya existen, ya creo que más de 20 años. No es, no es algo nuevo. Pero la novedad que tiene hoy es, sí, la posibilidad de este hardware conectarse con internet e enviar datos a ti o tú enviar datos a su, a sus equipos remotamente a través de internet. Entonces, nuestra, nuestra plática de hoy será sobre eso. Entonces, vamos, que se dejen sus cosas conversar. Muy bien. Ahí, entonces, vamos, creo que ya, eso sobre yo, creo que Pedro ya ha dicho un poco sobre mí, entonces esto aquí no es muy interesante. Aquí. Bueno, entonces para empezar todo, para que dos cosas puedan, para que dos cosas puedan platicar o conversar, tienen que tener un protocolo. Entonces, por ejemplo, hoy, para su computadora conectarse a un server, tienen un protocolo HTTP. Bueno, entonces se pensaron, ¿cómo voy a hacer para que dos cosas se hablan con otras cosas a través de internet? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Pero esta cosa no tiene un poder computacional que hay, por ejemplo, una computadora, como un Macbook, o como cualquier otro computador que ustedes tengan. Entonces, tienen que crear un protocolo pequeño, pero al mismo tiempo tiene que ser algo que se pueda, como puedo decir, que se sea algo que pueda tener confianza que los datos que te envíes, que tú envías de tu server, o de tu computadora, o de tu hardware, se llegue a otro punto. Entonces, con eso que fue creado, o MQ, telemetric transport, que fue creado, que desde años 70, IBM ya lo, ya hay, ya tienen o MQ server, que era un servidor de la mensajería, que existe mucho tiempo. Entonces, ya pensando eso, ya pensando en el final de los años 90, ya empezando, ya crea, empezando algo para que las máquinas se puedan enviar dados de telemetría, algo de, con sensores, crear una versión pequeña de ahí. Ahora, pasa algo aquí, con la cámara, todo bien, puedo continuar, puedo, puedo. Sí, porque, entonces, 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 al final de los años 90, la IBM creó, IBM y algunos chicos de, otros ingenieros de Archon, crearon una versión pequeña, que es MQTT. Sí, que no, entonces, entonces, y, entonces, crearon una especificación de ese protocolo, y crearon primeramente un client en server, y baseado en, con un propio MQ server, y después para WebSphere. Pero, bueno, con el tiempo, ellos, por nuestra suerte, abrieron y cambiaron la licencia de la especificación del protocolo, para, oh, perdón, un ratito, se crearon una, crearon una versión, abriren, ahora se tornó un padrón, un estándar abierto. Y, entonces, y con el tiempo, se pasó a ser el protocolo, hoy, más utilizado, para que si las cosas, que los dispositivos se puedan conectar con otro dispositivo y cambiar datos. Mira que esto aquí no es solamente un, algo para, no es algo que envía un control, sí se envían mensajes. Ya voy a hablar sobre eso, hace un poco. Bueno, y la, y el, por qué que se utiliza más MQTT, por qué, cuál fue, los, cuáles son los, por qué que la, la razón de las personas a utilizar MQTT. Es que, primeramente, los mensajes son pequeños, entonces, con una banda, una, 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 tú tienes un bandwidth muy pequeño, de conexión, una banda pequeña, ya lo, ya se puede utilizar. Entonces, imagínate que te puede tener una, una, algún, un dispositivo, eh, utilizando una red, una red móvil de datos, ya se puede utilizar con MQTT. Otra cosa es que, también se, eh, tolera, fallas. Entonces, si el server, si el server no, no, pero si el dispositivo se cae, los servers almacenan el mensaje, los mensajes, y después, cuando el dispositivo vuelva a conectarse con el server, los, los servers envían los mensajes que estaban, eh, que estaban así almacenados. Eh, eh, y después, se puede utilizar también, para utilizarlo, se utilizan mucho, pocos recursos. Voy a, hasta poco, eh, mostrarles a ustedes, como los servers de, un server de MQTT utiliza muy, muy, muy poco recurso computacional. Por eso que es posible utilizar, eh, eh, el, 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 el client de MQTT util, que es el C, en, con Arduino, porque el consumo de recursos es muy pequeño también. Hasta aquí, todos que están ahí, los, que están, eh, en chat, está tranquilo, están compreendiendo bien lo que estoy diciendo. ¿Cómo están para ustedes? Por favor, me piden un mensaje, un sí. Bueno, muy bien. Más o menos. Tranquilo, tranquilo, mi asiento, está, estoy hablando muy rápido, o estoy hablando con despacio. Bien. Entonces, gracias, gracias a todos. Gracias. Entonces, aquí, y ya, pero, vamos a volver, ah, obrigado, obrigado, abel. Bueno, entonces, sí, el paso que, entonces, ¿cómo funciona, cuál es la secuencia del, eh, protocolo MQTT? Entonces, o, tú tienes un broker, que como es un server, y, entonces, tú tienes máquinas, o, o, que se subscreven, que hacen subscribe, de este broker. Bueno, voy a me subscrever en este tópico. Y, eh, hay los publishers, entonces, tú tienes que, tú puedes publicar, y lo más interesante es que, para publicar, no tienes que subscrever, tú, la, la parte de subscreución es optativa, es opcional. Bueno. Ah, entonces, vamos, aquí tengo un, 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 el diagrama de secuencia. Pero, pero, si, por, por abajo tenemos un ejemplo. Imagínate que tú tienes un server, y que crie un tópico, de, por ejemplo, un tópico de, de su, aquí, por ejemplo, tenemos, ahora me olvidó la palabra en, 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 en español, pero en portugués es Fogan, el, o, 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 o en, en inglés. ahora si alguien puede ser un microondas horno eso perfecto no gracias bueno entonces tú tienes un horno el forno es muy muy similar con portugués entonces tener un honor y tú con por ejemplo un sensor de temperatura con un arduino y te conectas con y por eso acerca del horno de que vaya a ser voy a tener la temperatura y por el tonel y con el control con software con el dominio tú puedes controlar bueno se tiene algo cociendo a 200 grados por 20 minutos esto puede creo que cocer un pollo entonces por ejemplo apuntó esta presa gracias bueno entonces ya bueno está haciendo está cociendo su apoyo y ahí por ejemplo tú tienes la persona la su mamá por ejemplo puede tener como su teléfono un cliente que por ejemplo tú puedes desarrollar un cliente para android por ejemplo para que controle cuando voy a empezar y que ella puede monitorar el tiempo y la temperatura que está en el horno y pasó un tiempo cuando pasan por ejemplo desde 20 minutos se envía un mensaje o si por ejemplo uno se calientó mucho más que usted pensaba o pasó más tiempo lo que fue programado puede ver un mensaje sí 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 que hemos aquí el motor o pasaron un desastre con el horno con el apoyo tú pueden enviar un poder enviar otro mensaje para su mamá y diciendo sí se fue pobrecito del apoyo se quemó todo entonces la sumaba por es decir aquí que estaba feliz se recibe un mensaje pasó algo en todo eso no es tú más que necesite que su mamá liga para ti cariño cómo está el pollo mira me mira para mí el horno no necesita más lo puede crear algo con arduino y que así que bien mensajes directamente a su mamá entonces no vale ser es progresista de apoyo sí pobrecito del pollo pero lo mejor a uno mejor es a ti que no necesita más crear algo que buscar a ficar mirando a quedarse mirando cómo está el pollo el porno ya un dispositivo con arduino y con con que sea un client m que titil puede enviar un mensaje de nuevo al broker y que ese bloque que su mamá tiene un otro cliente en el teléfono móvil de ella que está escuchando que está sobre escrito está escuchando los mensajes en este tópico vaya recibir el mensaje del porno directamente tranquilo así ahora se quedó más más claro cómo funciona la secuencia tranquilo ustedes por favor en chat si se puede sí muy bueno es muy fácil creo que es muy fácil no sí muy claro entonces vamos entonces para algo más plástico más plástico más plástico ahora aquí bueno vamos a escuchar m que m que m que era un solamente un protocolo entonces era una especificación no fue algo nuevo software concreto entonces un grupo para nuestra suerte creo un cliente y un ser baseado en esta en esta especificación de que llamaron de mosquito no sé por qué es el nombre pero bueno todo bien entonces es un proyecto opresores vale es el mosquito el el client en la implementación más utilizada de de la especificación del protocolo mqtt y los tres comandos más utilizados son meses mosquito para que empiece el server mosquito and online sub para sobre escribir para sobre escribirte a un tópico y otro en el mosquito mosquito para que te pueda publicar voy a intentar aquí ahora compartir a mi pantalla con ustedes para que pueda hacer un ejemplo si quieren si alguien quiera por ejemplo a utilizar y en cuanto nosotros estamos aquí platicando tú tienes tú puedes acceder en mosquito punto org y hay y hay clientes si tú puedes utilizar el servidor con seguro con windows con ubuntu y con mac con ubuntu es muy sencillo con apt-get install mosquito ya tú ya lo tienes en la instalación muy rápida con me que de humildos también hay después ya me voy a decirte voy a decir cuáles son con la otra implementación pero si son algo que tiene que google no es mucho muy conocido muy conocido muy conocido bueno entonces aquí voy a compartir la pantalla está mirando la pantalla por favor puede confirmar sí perfecto entonces tenemos aquí un servidor un servidor entonces voy a terminar entonces solamente es muy fácil estoy voy a empezar aquí un servidor mosquito con la versión verbose para que podemos mirar más todos los mensajes todos los mensajes del servidor de todos los blogs voy a abrir una nueva pantalla aquí y voy a conectar voy a crear un tópico entonces voy a crear un tópico entonces underline suit y voy a crear un tópico chete y voy a decir es de es de 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 mosquito mosquito entonces ahí ya cree y aquí mira que ya tienen que dice los servidores de ese que aquí la conexión que de 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 que creó sobre estás sobre escritas es virtual mosquito ahora en la otra pantalla ya y mira que cuando te que te se te quedas escuchando te quedas sobrescrito ahí la conexión se queda hecha muy bien ahora voy a los quito y aquí voy a decir que no voy a enviar un mensaje para tópico déjame ver con nuestro tópico ese día virtual mosquitos efe virtual mosquitos y la meme y voy a enviar ahora con mensaje hola mosquitos perdón lo tópico es y virtual nos quito menos hola bueno envíe el mensaje mire que o perdón y aquí creo que aquí el servidor está diciendo para nosotros recibe por 3 el que se conectó la con hace cada será la conexión se quedó muy bien público y se desconectó entonces porque no como había dicho para poder hacer una publicación no tienes que quedarse conectado o no tiene que hacer una suscripción no puede ser más que perdón podrán aumentar el tamaño del foto así perdón déjame ver y así está bueno entonces así mira por eso que mira que aquí no hay mesa no hay mensaje no hay mensaje porque no hay mejor y siempre cuando se está haciendo algo en vivo me olvide de error y listo mira la suelo ese cliente que estaba aquí escuchando apreció el mensaje y aquí de nuevo y el client con la secuencia se conectó con éxito se publicó recibió y cuando el servidor recibe ya lo publica para los otros clientes y se desconecta entonces es muy rápido mira que la para publicar algo muy muy rápido ah perdón es aquí está pequeña ah un ratón por favor y y aquí el último perdón perdón porque estoy viendo aquí para quedarse mejor a ustedes y aquí lo nosotros los tenemos allí es que un cómodic sólo voy a meter toda la pantalla pero gracias por su sugerencia bueno entonces es así el funcionamiento sencillo entonces con eso aquí ya pues ahí ustedes pueden preguntar a mí ya yo puedo utilizar mosquitos solamente con con internet de las cosas y si quiero utilizar por ejemplo para mí para aplicaciones web por ejemplo tú puedes utilizar sí por ejemplo por ejemplo por ejemplo hay un proyecto de jbos que se llama rabbit mq tú puedes conectar rabbit mq con para que escuche mq youtube tú puedes utilizar también websphere que también hay un conector una implementación de también de mq youtube y también creo que puede utilizar otro con otras cosas también con otros servidores como hay una implementación de php que es que se llama ser y también puede utilizar nada nada entonces volviendo ahora para nuestra presentación creo que ahora fico claro la 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 está clara ahora como trabaja los mosquitos y y lo pasas vamos continuar sí sí mata si el cliente aquí cuando se hace la suscripción siempre se queda escuchando Y también hay un cliente aquí, creo que no, pero lamentablemente voy a mirar, voy a intentar aquí hacer una prueba también con mi teléfono móvil, ojalá nosotros lo pueda compartir con ustedes el mensaje. Bueno, aquí voy a informar del servidor, déjame ver aquí el servidor de mi computadora, 1.1, y voy a ver el P de mi máquina, mi máquina, para el 3.8. Voy a sobre escribir, scg virtual. Bueno, ya estoy aquí y voy a enviar un mensaje. Y mira, ya mira, deja compartir, ustedes están mirando el mensaje que está aquí desde el teléfono. Sí, la aplicación para quien tenga ganas se llama MyMQ2T. Entonces, es una aplicación, esta aplicación aquí, es una aplicación, déjame ver, una aplicación gratuita para el Android. Y con eso, por ejemplo, hay, después de, bueno, hace un ratito voy a mostrar a ustedes que hay bibliotecas para que puedan desarrollar con Android. Este aquí es un ejemplo. Voy a compartir ahora con ustedes aquí, mira que el server, mira que aquí se llamó, que está aquí, root, este número, el número del client de mi teléfono móvil. Sí, exactamente, y se conecta el P de mi teléfono móvil. Entonces, Mauricio, la comunicación, tú puedes hacerla con seguridad, con seguridad, por ejemplo, tú puedes pedir para que lo, para quien quiera sobre escribir, enviar mensaje, tenga un usuario y una contraseña. Entonces, es una manera de hacer certificación y también hay implementaciones que puedan rodar sobre HTTPS también. ¿Vale? Entonces, vamos a continuar aquí, entonces, ahora que ya conocemos mosquito, ya he hecho la demo, ahora voy a hablar sobre, perdón, Marta, para descargar el mosquito.org, y puedes descargar el, y, déjame ver ahora, y, este es el sitio, este es el sitio, y, este es el sitio, y, bueno, entonces, entonces, volviendo ahora para nuestra presentación, voy a, quiero hablar a ustedes sobre Pajo, 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 es una otra implementación, pero, de clients, para MQTT, voy a abrir aquí para que no tenga dudas, entonces, Eclipse, Pajo, Pajo, es un proyecto de Eclipse, déjame ver cómo está apareciendo la pantalla, aquí, entonces, esa es la página del proyecto Pajo, también hay otro proyecto open source, opa, perdón, en otro proyecto open source, y, aquí, ustedes pueden, descargar clients, aquí, ustedes tienen, clients, para, set, set, más, más, java, javascript, python, y go, también hay, una, también hay implementaciones, también hay implementaciones, en Lua, que hay, no sé si va a tener mucha gente que va a utilizar con Lua, y, con java, mira que también tú tienes, aquí, una implementación para Android, y, todo esto aquí, algo, una, una implementación open source, entonces, en un proyecto que te baja del GitHub, y compila en tu máquina, mira aquí, aquí, estoy en la pantalla, aquí, y, aquí hay, por ejemplo, las instrucciones de cómo hacer su cliente para, para java, o, también, si quiere utilizar maven, con java, tú puedes bajar, el paquete, del repositorio de maven, entonces, de una manera muy fácil, tener el cliente kava, o el cliente, cliente en Android, entonces, así, eso, como era un proyecto, de Eclipse Foundation, esto nos da más seguridad, de que hay una comunidad fuerte, que estás, que está trabajando, en este proyecto, el que te tiene un boom, y tiene un bueno, y hay un bueno soporte, para el proyecto, pero bajo, es más para hacer, la, la intención de pago, no es ser un servidor, de un server, de, 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 de MQTQ, es más para ser clientes, entonces, eso, la, datos que, por ejemplo, ellos disponibilizan, nosotros, un servidor, abierto, para que, para pruebas, de sandbox, que es, yot.eclipse.org, y que, como, que está, funcionando, corriendo, en la puerta, 1883, entonces, con, entonces, no necesites, por ejemplo, si quiere hacer una prueba, si quiere hacer una prueba, con, por ejemplo, un dispositivo, en redes distintas, entonces, puede utilizar, el server, de, eclipsy, y, como voy a mostrar, en mi otra demo, aquí, para ustedes, voy a utilizar, el server, de, eclipsy, ahora, por ejemplo, vamos a hacer, otra pequeña, voy a mostrar, a ustedes, por ejemplo, alguien, ya tiene, alguien, tuve, la oportunidad, de, descargar, mosquito, e instalar, el client, alguno, de ustedes, nadie, me escuchan, no, 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 en el cel, ya, uno, sí, mucho, ver, entonces, si alguna persona, ya tuve, o la oportunidad, vamos a hacer una prueba, entonces, vamos a trabajar juntos, ahora, aquí, tengo, una, tengo aquí, un, 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 un tópico, voy a poner, en, en el chat, para que ustedes, puedan conectarse, entonces, con este comando, que, ya, pegué, eh, pegué, en el chat, ustedes, miren, que, es, mosquito, sub, menos, eh, h, para decir, cuando, cuando, ese necesita, la opción h, para decir, que el servidor, que serve, tú quieres conectar, entonces, ayot, punto eclipse, y lo, lo demás, es lo mismo, cual tópico, y después, con la opción, que, que nivel de mensaje, tú quieres, por ejemplo, a 1, 2, el único, el más alto, que, el servidor, envía mensaje, para todos, que hicieron, la suscripción, y, aguarda, que todos, los, que están, subscritos, vuelvan, respondan, diciendo, si, respondí, entonces, es el nivel, más alto, no, en este caso, entonces, eh, ustedes, pueden, por ejemplo, hacer lo que quieran, poder, por ejemplo, hacer la suscripción, y voy a enviar un mensaje, pero, si alguien, quiera, cambiar de sub, para pub, y enviar un mensaje, también, se queda libre, podemos, hacernos todos juntos, quien, quien quiera, voy a enviar un mensaje, ahora, voy a, voy a, aquí a volver, para, pantalla, y voy a enviar un mensaje, ahora, para, la, el tópico, público, mosquito, en el año, pub, menos, h, el servidor, iot, punto, eclipsy, punto, org, menos, e, y, jeff, prestez, kendis, kandis, sg, virtual, y, el mensaje, para, hacer, hola, chicos, hola, era, aquí, que, por ejemplo, fue, mismo, mismo, haciendo, en un servidor externo, en un servidor de eclipse, fue, muy rápido, y, voy a enviar de nuevo, no, para que marca, la nueva persona, si, envié, se fue, muy bien, si, ya llegó, muy bien, Hugo, ¿vieron mensaje para Hugo? perdón, algo pasa aquí con mi computadora, hola, Hugo, había un mensaje ahora, Hugo, no sé, no sé si ustedes ya saben, pero, cuando ustedes, saben, hay una otra empresa muy grande, que utiliza, MQTT, que utiliza mosquito, es, Facebook, todos los mensajes, que ustedes utilizan, con Facebook Messenger, ellos utilizan, MQTT, entonces, eso es algo, una prueba, de cuento, cuanto es, confiable, cuando es bueno, es el servicio de MQTT, bueno, pero esta parte ahora, es para mostrarles a ustedes, vamos a hablar sobre ahora, sobre pago, entonces, volviendo aquí a la presentación, tener, voy a tener, mostrarles a ustedes, una demo, una, una machine, una máquina de dulces, que, creé, dejé mostrarles a ustedes, una máquina, como esa, que aquí hay un, hay un Raspberry Pi, aquí en esta máquina, y aquí hay un pequeño motor, también, y que nosotros vamos aquí, enviar un mensaje, y accionar, y que ese, con ese Raspberry Pi, hay un pequeño aplicativo, Java, que está escuchando, esta misma, este mismo tópico, que nosotros, hemos conectado, a poco, entonces, voy a mostrarles a ustedes, creo que no van a poder, escuchar el sonido, pero, lo voy a intentar, entonces, aquí, déjame aumentar, y voy a enviar, entonces, está aquí, si ustedes pueden mirar, estoy conectado, a través de SSH, en un, con un Raspberry Pi, de la máquina, y voy a subir, un pequeño aplicativo, Java, que está, un aplicativo, que tiene, en GitHub, que ustedes también, pueden bajar, y utilizar, este aplicativo, está se conectando, con un broker, está suscribiendo, en el SG virtual, y está, abritando la GPIO 7, que esa GPIO, está controlando, un relay, que vaya a accionar, o no, el motor, vale, entonces, mira, que está diciendo aquí, ah, perdón, ustedes están, deja mostrar la pantalla, perdón, 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 sí, perdón, perdón, sí, ahora sí, ya miren, ah, mira, desde, Tehuacán, ah, que bueno, entonces, escucha, que si ustedes envían mensajes, este, este, la computadora aquí, el Raspberry Pi, que está aquí, adentro, de, esta máquina, está escuchando, la misma, tópico, entonces, puedo enviar ahora, por ejemplo, un tópico, oh, mira, hay alguien aquí, un saludo de ULBC, de Mexicali, bueno, entonces, mira, ni necesité enviar el mensaje, ustedes mismos ya están haciendo, bueno, entonces, ahora, lo que, lo que pasa es que, voy ahora, a hacer una, la prueba, para sonar el motor, ese cliente está esperando, o escuchar el mensaje, release, entonces, voy a enviar un mensaje aquí, que se llama release, ¿Ustedes, ustedes escucharon, o déjame enviar de nuevo? Ah, hay un mecanismo aquí, que se muestra, déjame intentar, hay que dar mucha claridad a la luz, aquí, ¿no? acá, hay alguien, ¿alguien ya aprendió cómo se hace? Bueno, esa, la última no fue yo, bueno, entonces, ahí, es, que bueno, ese, está aquí, un pequeño código, que voy a mostrar a ustedes aquí, con, mi netbeams, este, el client, es, ¿no? déjame aumentar aquí, no, un netbeams, todo bien, está aquí en un client, que, tienes el, tiene el código, déjame, no sé por qué, qué pasa, que no se aumenta, no consigo aumentar, un mensaje, bueno, este código, ustedes pueden mirar, ese es el código, ustedes, alguien puede mirar, en GitHub, déjame, vamos a abrir, GitHub, creo que allá, podemos aumentar, el, 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 prestes, Candice, clients, a ver, y, estoy utilizando aquí, una, utilizando, una, estoy utilizando aquí también, Py4J, que el Py4J, que controla, eh, las puertas, GPIO, para accionar el relay, que el relay, va a accionar el motor, entonces, bueno, entonces aquí, tengo una opción padrón, eh, perdón, una opción estándar, que ustedes están mirando ahí, y este código aquí, básicamente, es muy sencillo, en un código que aquí, un ratito aquí, yo creo, yo hago un client, defino un listener, esto es muy importante, porque la aplicación, tiene que quedar, escuchando, los mensajes, entonces, aquí, en este listener, es que, es tener, que aguarda por mensajes, desde el server, voy ahora, mostrar a ustedes, el código del server, listener, entonces, cuando un mensaje, llega, entonces, es el método, mensaje, arrived, es llamado, y aquí, se muestra, que se fue, el mensaje, que se llega, es igual, es igual, a release, entonces, se llama, el pino, de GPIO, y se acción al motor, entonces, aquí se tiene, ahí, aguardo por cinco segundos, así que, doy accionando, el motor, por cinco segundos, y después, yo bajo, turn off, de GPIO, entonces, Pedro ya está, me ha sido, para ir más rápido, pero, se queda tranquilo, Pedro, que ya estamos finalizando, entonces, con eso, entonces, con eso, ya tiene, ya puedes, entonces, la máquina está escuchando, en internet, entonces, si por ejemplo, se quedó aquí, por todo el tiempo, ustedes pueden accionar, mismo si yo no estoy en casa, ahora, y puede, y tiene también un ejemplo, voy a ponerle a ustedes, y te puede simular, por ejemplo, un, un, un sitio web, si algún de ustedes, si algún de ustedes, por ejemplo, si alguno de ustedes, quiere acceder a este sitio, y hacer una prueba, de hacer una pequeña compra, porque está una máquina de luces, entonces, se puede comprar, dulces, entonces, voy, antes de que, finalice, déjame ver, solamente rápido, aquí, una prueba, para ustedes, voy a utilizar una cuenta de Paypal, de pruebas, es aquí, un ambiente de pruebas, que ustedes pueden utilizar, rápido, voy a hacer el pago, voy a pagar, una tradición, fue hecha, y con esta transacción, por, el server, hacia el motor, entonces, creo que ya están, ya encerrando mi tiempo, pero después podemos mostrar, la parte del server, con más tiempo, pido, pido disculpas, por, por todo, por no, 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 hablar de más, pero, creo que es un tema, muy, muy, muy importante, un tema, así que, muy innovador, y, que, pero, todos estos códigos, están aquí, en GitHub, que están aquí, en, que están aquí, en la pantalla, en la presentación, en el slide, y que después, ustedes pueden bajar, con Tomcat, puede crear, la, la prueba de ustedes, ah, un saludo, entonces, hola, ¿me escuchan? Si, te escuchamos Jeff, nos quedan, entonces, quería decir, adiós, para los, hasta luego, para los chicos, agradezco por su tiempo, y, si queda alguna dudas, te damos aquí, sí, sí, está bien, justamente, para eso, vamos a dejar, estos últimos, cuatro o cinco minutos, para, para que, para que puedas compartir, algún link, o enlace, para mayor información, para ver si hay alguna pregunta, por ahí, que, que puedas atender, por ahí, no sé, si todos tienen tus datos, de contacto, si tienes un slide, con tu Twitter, o tu mail, o algo, para, para personas, que quieran, contactarte, y, de todos modos, vamos a buscar Jeff, digo, como estuvo bastante interesante, y, y, y nos hubiera gustado tener un poco más de tiempo, vamos a buscar agendar un, un webinar, con Jeff, en el que no estemos tan apretados de tiempo, que podamos echarnos un poco más de tiempo, y revisar más a detalle, eh, ya, nos ponemos de acuerdo para eso, Jeff, este, para ver si lo hacemos en, en noviembre, eh, y, bueno, les avisamos a todos, les informamos a todos los que estuvieron aquí registrados, para que puedan, hacerlo, ahí Jeff está desplegando sus datos de contacto, eh, el código de lo que mostró, está disponible en el GitHub de Jeff, también, eh, que es, supongo que es github.com, diagonal, Jeff, puestas, sí, exactamente, exacto, sí, entonces, eh, si quiere, es también mi Twitter, si alguien, tiene alguna duda, o quiere, es, mostrar algo, entonces, le agradezco mucho la atención de ustedes, también, agradezco mucho por escuchar, la, mi plática, a mi, mi charla, mismo, con el acento cargado de español, pero, me encantó, poder platicar con ustedes, me encantó mucho, me gusta mucho, eh, personas de toda Latinoamérica, eso es buenísimo, buenísimo. Gracias. 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 Gracias.